A esta hora y justamente la dignidad, la conciencia, tenemos la imagen del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, incorporado a esta hora, a esta se incorpora, llega a Puerta Dorada el jefe de Estado venezolano para incorporarse a esta gran movilización de pueblo desde horas de la mañana. Lo acompaña la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Silvia Flores de Maduro, la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delsi Rodríguez, así como también el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, quien han estado además protagonizando esta gran movilización. Vemos al jefe de Estado venezolano justamente para incorporarse a la celebración del Día del Rescate de la Dignidad Nacional y de la Milicia Nacional Bolivariana. Y es que el pueblo heroico y glorioso ha sido protagonista de esta gran marcha nacional. Abril de glorioso insurgir cívico-militar y el decimocuarto aniversario de la milicia bolivariana. Saluda al presidente constitucional, Nicolás Maduro, a quienes están presentes en horas de la mañana a través de su cuenta en Twitter. El jefe de Estado venezolano precisó que orgullo celebrar el 13 de abril, día de la victoria popular, que reconoce la admirable y desprendida labor que realiza la milicia bolivariana. Hombres y mujeres que son la máxima expresión de la unión cívico-militar, del amor y el compromiso por servir a la patria. Moral en alto. Hay que ver también a esta hora, compartir con ustedes la euforia del pueblo acá. Este pueblo que ha sido garante de las grandes victorias en esta oportunidad. La victoria popular. Saluda al presidente constitucional, Nicolás Maduro, al alto mando político, al alto mando militar, a los ministros, vicepresidentes sectoriales que están acá presentes. Así recibe el pueblo, los revolucionarios, los chavistas desde corazón a su líder, al presidente, al presidente obrero, al conductor de las victorias, al presidente Nicolás Maduro en este ambiente festivo para dar también ese agradecimiento a las políticas que han sido implementadas, por llevar al frente el legado del comandante supremo y eterno Hugo Chávez y que también ha permitido darle continuidad al proyecto revolucionario. A las afueras del Palacio de Miraflores, como estos días trascendentales, 11, 12, 13 y 14 de abril, sigue el pueblo acá apostado justamente en esta oportunidad, saludando al jefe de Estado venezolano, al presidente constitucional Nicolás Maduro, la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro. Es el agradecimiento a un pueblo que no se rinde, a un pueblo que permanece de pie, con dignidad, en combate permanente, con la moral en alto, con la conciencia, apoyando justamente todas estas acciones que ha venido tomando el presidente constitucional Nicolás Maduro. El 13 de abril del año 2012, a 21 años de esta gesta de dignidad del pueblo en las calles, hoy se siente la misma fuerza en esta oportunidad de respaldo al presidente obrero Nicolás Maduro Moros. 21 años de la derrota del golpe de Estado financiado por el gobierno estadounidense y puesto en marcha por los oligarcas de la CTV, de Fede Cámaras, medios de comunicación privados y cómplices de la Iglesia Católica. La revolución de abril unió a todas las fuerzas que venían manifestándose durante décadas, desde el 27 de febrero de 1989. Además, el 13 de abril de 2012 se materializó un histórico acontecimiento cuando el pueblo venezolano no se dejó arrebatar la democracia y la soberanía, derivando en el rescate del presidente Hugo Chávez Frías, quien retornó al poder en menos de 48 horas. Cada 11 tiene su 13. Ese día se confirmó la lealtad absoluta al comandante Chávez, la conciencia de un pueblo que no se vendió ante los traidores de la patria y el amor profundo al proyecto revolucionario. Comparte, se incorpora a esta gran movilización en este punto final que hemos visto el pueblo, la masa, el poder popular en las calles desde tempranas horas en este recorrido para conmemorar 21 años de esta gesta heroica, histórica, gesta del poder popular. El pueblo tomó las calles gritando, queremos a Chávez, ¿dónde está Chávez? En el 2002 fue derrotado el imperialismo, ese que amenaza a la patria, pero que no ha podido ni podrá con la interés de los hombres y mujeres revolucionarios y chavistas. 21 años de la derrota histórica del golpe consumado contra el pueblo y contra el comandante Chávez. El pueblo dio una lección a la oligarquía nacional, al imperialismo y a la derecha mundial. Subestimaron la conciencia de los humildes y el coraje de los militares patriotas. Es el saludo que le da el presidente constitucional Nicolás Maduro a quienes están acá presentes con pancartas en manos de los distintos estados del país, el ambiente que se vive. ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Juntos todos posibles, por nuestra Venezuela Juntos podemos más, todos queremos paz Juntos todos posibles, por nuestra Venezuela Juntos podemos más, todos queremos paz ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Después de dar la bienvenida a nuestro compatriota Presidente de la República y a la primera combatiente Silvia Flores damos la bienvenida también a todo el pueblo venezolano que hace 21 años se vino a esta misma reja a reclamar la presencia de nuestro comandante Hugo Chávez Es por eso, compatriota, que recordamos con fuerza este día porque es el pueblo hecho milicia es el pueblo hecho consejos comunales es el poder popular Ahora vamos a escuchar a uno de los héroes del 13 de abril Vamos a oír a nuestro compatriota Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela ¡Capitán, Divogado Cabello! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el pueblo revolucionario! ¡Buenas tardes! ¿Cómo está la moral en el pueblo chavista? ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¿Cómo está la moral en el pueblo chavista? ¡Alta, alta! ¡Preparados y listos para el combate! Hermano Presidente, compañera Silvia Hoy, 13 de abril Venía este pueblo De la calle Este pueblo uniformado Levantándose desde abajo Para buscar A su comandante en jefe A nuestro comandante Hugo Chávez Mientras la derecha Aquí en el palacio En el fuerte Tiuna En algunos lugares Estaba celebrando El pueblo se estaba moviendo Para conseguir el objetivo De devolver a Miraflores Al comandante Chávez Este pueblo rebelde Este pueblo glorioso Este pueblo que no se rinde Le envió un mensaje Al mundo entero Le dijo al mundo entero Nosotros queremos a Chávez Chávez es nuestro presidente Nosotros votamos por él Y queremos que siga en Miraflores Un milagro De un pueblo organizado Un milagro De una fuerza armada Organizada Unida Y se produjo Aquel hermoso encuentro Entre pueblo y fuerza armada La perfecta unión cívico-militar Donde soldados Hechos pueblo Y pueblos Hechos soldados Estuvieron en la calle Si hay que rendirle Honores Rendirle reconocimiento A alguien Es al pueblo bolivariano Al pueblo chavista Que el 11 de abril 12 de abril 13 de abril Estuvo en la calle Y no ha cesado La derecha En su conspiración No ha cesado La derecha En su chantaje En sus sanciones En sus bloqueos Y hoy el pueblo Sigue más unido Que nunca Para seguir defendiendo La revolución bolivariana Hermano presidente Los hemos visto En la calle A estos compañeros Vimos ese 11, 12, 13 De abril Las lágrimas El dolor De los caídos Los asesinos Actuando impunemente Asesinos Francotiradores Contratados Por la derecha Y el pueblo Allí de pie Y el pueblo Aguantando Esa misma derecha Se disfraza Cada vez que hay elecciones Esa misma derecha Cada vez que pierde Esas elecciones Comienza a conspirar Y nosotros Estamos obligados A enviarle Un mensaje claro A esa derecha Y al imperialismo Norteamericano Que es su jefe Esta fuerza armada Este pueblo Seguirá unido Ante cualquier circunstancia Estaremos unidos Más unidos Que nunca Defendiendo la patria Hermanos hermanos Ustedes han sido testigos Intentaron Tumbar al presidente Comandante Chávez Intentaron Tumbar al hermano Presidente Nicolás Maduro Luego Intentaron asesinarlo La derecha No descansa Y si la derecha No descansa Nosotros estamos Obligados A no descansar Tampoco Estamos obligados A estar atentos Vigilantes Informar Siempre Y recuerdo La última vez Que este pueblo Fue llamado Hermano presidente El 30 de abril Hablamos nosotros Como a las 4 de la mañana 4 y media Y a las 5 y media Le dije al hermano presidente Nos vamos por el palacio Y yo me voy por el palacio Y me dijo 20 Y de aquí hicimos Apenas 21 llamadas Y comenzó Esta avenida Este espacio A llenarse de pueblo A defender la revolución Ante un nuevo ataque Pues señores de la derecha Así estaremos nosotros Unidos siempre En la calle siempre En batalla siempre En victoria siempre Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva el pueblo revolucionario Quiero dejar con ustedes Al hermano presidente Nicolás Maduro Moros Su voz de sol en la piel Sus bienes y sus males Sintiendo bajo sus pies Presiones infernales El alto iris El alto iris tomó El suelo y alzó Tanto su voz El pueblo se despertó Del sueño en humor Ahora Antes de un día Vio el dedo del destino La aflicción Tiene voz De ancianos Y de niños De rabia Del labrador Tierra el rastro Fue en el camino Sin cerca Arróñame Como el buitre A desemorar Lo vivo Sigo de sol en la piel Comandante Llevo en mis penes Llevo el arado Y llevo sembrado El dolor Entre mis cienes Oh Escríbeme en tu aventura Genio de triste figura Vayamos a derribar gigantes De alguna aventura Dios ayuda Esa voz que cada ciene Inviernos y veranos Despierte el alma De quien No se ve ante el engaño Que no le teme al más vil Conspirador Ni odiosos Díganos Que hay florentinos Ahí mil Aunque hayan así Diablos Cuando resuene el clarín Contigo comandante Sancho y Quijote Hasta el fin Fumento y rocinante Y no lo van a impedir Usurpadores Blandiendo escapularios El Nazareno está vivo Y lucha aquí A diario Siglo de sol en la piel Comandante Llevo en mis genes Llevo el arado Y llevo sembrado El dolor Entre mis cienes Escríbeme en tu aventura Genio de triste figura Vayamos a derribar Gigantes Que abuelan Aventura Dios ayuda Ya no nos van a espantar Imperios tan hostiles Y habremos de levantar Verdades o fusiles Y ya dejando atrás Los tiempos de ingenuos e infantiles Que nunca habrán de faltar Febreros ni más Abriles Chávez vive Chávez vive Independencia y patria socialista Leal de siempre Que viva Nicolás Maduro Vamos Nico Vamos Nico Que viva la patria Que viva la revolución del 13 de abril Vamos Nico Que viva la unión cívico-militar Que viva la victoria del 13 de abril del 2002 Victoria surgida de la conciencia Victoria surgida de la pasión y del amor Señor, hoy estamos celebrando 21 años de la gran victoria de la revolución del 13 de abril del año 2002. Donde el pueblo, en las calles por millones, al llamado de su propia conciencia, en unión con las fuerzas militares de la patria, en Venezuela, supieron salirle al paso al golpe de estado que pretendía consolidarse en Venezuela. Golpe de estado preparado, planificado, ejecutado y financiado desde el imperialismo norteamericano. Contra lo que era apenas el inicio de una revolución democrática, pacífica, de carácter bolivariano. Que con un líder único y extraordinario, como nuestro comandante Hugo Chávez, empezaba a dar los primeros pasos para reivindicar la dignidad nacional, para rescatar la independencia nacional, y para construir una patria de justicia, de igualdad, de felicidad compartida, una patria bolivariana. Apenas eran los primeros pasos, habíamos vivido el proceso constituyente de 1999, 1999, proceso ejemplar, proceso impecable, donde nuestro pueblo por primera vez fue convocado para que se expresara, para que propusiera, para que hablara con voz propia. Primera vez que nuestro pueblo fue convocado para ser escuchado de verdad, y de ese proceso popular constituyente, nació de la participación y del voto del pueblo, nació nuestra gloriosa constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Proceso constituyente que abrió los caminos de una revolución hermosa, pero la oligarquía no descansó ni un segundo, como lo decía Diosdado. La oligarquía, nefasta oligarquía, al servicio de sus propios y mezquinos intereses, comenzó a conspirar desde el primer día. Campañas de odio contra el comandante Chávez, campañas de desestabilización interna, campañas de manipulación, campañas para promover el miedo en el pueblo, en el hombre y la mujer de a pie. Tenemos un segundo Maduro por allá, mira. Allá se escucha Maduro, a lo lejos. Fueron sembrando la mentira, la manipulación, el miedo, y el comandante Chávez se los dijo, muchachos, muchachas, a la juventud que no pudo vivir esto hace 21 años. Nosotros los jóvenes de juventud acumulada, podemos decir que lo vivimos, lo vivimos intensamente, y tenemos que contarlo y multiplicar la verdad para la formación de las generaciones futuras. Ellos sembraban miedo, manipulación, odio, violencia, y el comandante Chávez les dijo, una y otra y otra y otra vez les dijo, no se atrevan, no se atrevan, allá hay un pueblo, allá hay una fuerza armada, no se atrevan, que el pueblo les va a dar una lección, pero ellos no escuchan, ellos tienen sus planes mezquinos, ellos tienen su odio contra el pueblo, porque ellos miran al pueblo por encima de sus hombros, porque desprecian al pueblo de Venezuela, y se atrevieron, y se atrevieron, y se atrevieron, entre a un presidente, con el apoyo del pueblo, habíamos ganado todos los procesos electorales con amplitud, los procesos electorales del año 98, que hicieron presidente al comandante Chávez, los tres procesos electorales vinculados a la constituyente del año 99, y luego aquel 30 de julio del año 2000, el megaproceso electoral para elegir presidente, asamblea nacional, gobernaciones, alcaldía, donde barrimos con el voto del pueblo, de manera abrumadora, en todo el país, en todos los estados, ellos no respetan la voluntad popular, ellos no respetan la soberanía popular, jamás han respetado al pueblo, Chávez se los dijo, y ellos se atrevieron, y aquí consumaron su masacre, con francotiradores traídos del exterior, engañaron a una parte de sus seguidores, los engañaron, y los inyectaron de odio, de intolerancia, de violencia, se ganaron, compraron, de oficiales, que traicionaron, su uniforme, su juramento, y traicionaron a su patria, y se sumaron, al golpe de estado, del imperialismo norteamericano, y de la oligarquía interna, y con ese componente, y el apoyo internacional, de la derecha, oligárquica, aquel 11, y 12 de abril, consumaron su golpe de estado, aquí, en esta misma Caracas rebelde, 11 y 12 de abril, asaltaron el palacio de Miraflores, el 12 de abril, trajeron, a un PDL, de la oligarquía entreguista, presidente, presidente entonces, para Fede Cámara, Pedro Carmona Estanga, y sin ningún empache, sin ninguna apariencia, sin guardar apariencias, sin ningún disimulo, lo presentaron, acá, en el salón de Ayacucho, del palacio de Miraflores, y el hombre, creyendo que el pueblo, estaba muerto, que el pueblo, estaba derrotado, el hombre se auto juramentó, como presidente, de Venezuela, eliminó de tajo, el carácter bolivariano, de la república, desaparecieron, el cuadro histórico, del libertador Simón Bolívar, firmó un decreto, disolviendo, los poderes públicos, eliminando, a todos los diputados, y diputadas, de la asamblea nacional, eliminando, a todas las gobernaciones, alcaldía, al tribunal supremo de justicia, ellos que acusaban a Chávez, de dictador, y nos acusan de dictadores, porque a mí me acusan también de dictador, apenas llegaron, al palacio de Miraflores, por unas horas, el único decreto, que firmaron, la única acción, que firmaron, fue disolver, todos los poderes públicos, que el pueblo, había votado, con su voto, un año antes, y salieron a aplaudir, y en el salón de Ayacucho, al compás, de sus gritos, coriaban la consigna, democracia, 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 la verdadera hipocresía, de la oligarquía, cuando toma el poder, y Chávez se los dijo, una y otra vez, y subestimaron al pueblo, subestimaron a nuestro pueblo, transmitieron en cadena nacional, como si fuera, quien sabe que, transmitieron en cadena nacional, aquel 12 de abril, el acto de autojuramentación, el acto de agresión a Bolívar, y la firma del decreto, para disolver, todos los poderes públicos, el autojuramentado, Pedro Carmona Estanga, asumía todos los poderes del Estado en él, y vino la oligarquía a aplaudirlo, y gritaban democracia, y ustedes saben que fue lo que hicieron, transmitiendo ese acto en cadena nacional, prendieron la chispa de la rebelión popular, prendieron la chispa de la insurrección popular, guarda este pueblo, eso fue lo que hicieron, 12 de abril, comenzaron a verse las primeras manifestaciones del pueblo, en bulevares, plazas, avenidas, calles, barrio arriba, barrio adentro, nuestro pueblo valiente, se autoconvocó, para un gran cacerolazo nacional, no había redes sociales, no existía Twitter, ni Instagram, ni Facebook, ni nada de esa vaina, no había nada de eso, lo único que había era corazón, conciencia, boca y oreja, y pueblo arrecho en contra de la oligarquía, que pretendía imponer una dictadura en Venezuela, eso es lo que había, tiempos de historia, y amaneció el 13 de abril, 13 de abril amaneció, y se congregaron aquí, y anunciaron que a la 1, 2 de la tarde, juramentaban el consejo de ministros, y quedaron las imágenes para siempre, cuando ellos adentro del palacio de Miraflores, fueron sorprendidos, por la fuerza rebelde, por la fuerza bolivariana, y por la fuerza revolucionaria, de la casa militar, del presidente Hugo Chávez, nuestra gloriosa guardia de honor, nuestra gloriosa casa militar, honor y gloria, la casa militar de Venezuela, que viva la guardia de honor de Venezuela, y fueron los soldados de a pie, los soldados del pueblo, los sargentos del pueblo, fueron los oficiales bolivarianos, los que planificaron, la retoma del palacio presidencial, y cuando ellos vieron, a esos soldados decididos, firmemente decididos, armados con sus fusiles, retomar posiciones, en todo el palacio presidencial, huyeron como ratas, despavoridas, moridas, viendo el terror en sus ojos, de la fuerza moral, y revolucionaria, de los militares venezolanos. ¡Tiempos de historia! Y comenzaba entonces, con esa acción militar, la recuperación del poder político, el rescate de la democracia venezolana, la derrota del intento de dictadura, y el rescate con vida, de nuestro comandante Hugo Chávez, para reponerlo en la presidencia de la república, para la cual el pueblo lo había elegido. Una, dos de la tarde, comenzaron a llegar en Miraflores, las marchas que venían, del 23 de enero, del Ídice, de la Pastora, de Catia, de San José, del Valle, de Coche, de Petare. Comenzaba el pueblo, como uno solo, unido en una fuerza espiritual, milagrosa. No tengo duda, de verdad, se lo digo, como cristiano, hombre cristiano, de oración, de acción y de fe, que soy, lo soy, cristiano, en nuestro Señor Jesucristo, de oración, de acción y de fe, no tengo duda, que ese 13 de abril, fue un día, milagroso, marcado, por la luz, y la bendición, de nuestro Señor Jesucristo, que estaba con el pueblo de Venezuela, que estaba con la paz, con la justicia, con la verdad y la igualdad, del pueblo de Venezuela. No tengo duda, que fue un día, de resurrección popular. Nunca antes en la historia, de 200 años, se había visto un hecho como ese. El pueblo de Venezuela, en Caracas, La Guaira, Los Teques, Guarena, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Apure, Marina, Monagas, Anzuategui, Bolívar, Trujillo, Mérida, Táchira, El pueblo de Venezuela, como un todo, sin redes sociales, como hay hoy, hizo cumplir, en las calles, la profecía, de nuestro comandante, Hugo Chávez, cuando les dijo, la oligarquía, no se atrevan, porque el pueblo, los va a aplastar, con su fuerza, el pueblo de Venezuela, el 13 de abril, aplastó, con su fuerza, el golpe de estado, de la oligarquía, por millones, yo recuerdo, que en esta misma plaza, aquí mismo, en este sitio, me tengo que llegar, con Silita, vamos a darle un aplauso, a Silita, vale, Silita, la bonita, Silita, 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 ¿tú te acuerdas, Silia? Que ya, el palacio, estaba rescatado, en esta avenida, había, no menos, de un millón, de personas, y nosotros, llegamos aquí, a esta esquina, y había, un camión, de sonido, y el pueblo, estaba ávido, de información, nosotros, entramos, y dentro, del palacio, hablamos, con el compañero, José Vicente Rangel, honor y gloria, José Vicente Rangel, y luego salimos, y había un grupo importante, de compañeros, aquí afuera, hablándole al pueblo, informándole al pueblo, y nosotros, nos encaramamos, en el camión, para decirle al pueblo, ¿dónde estaba Chávez? Porque la gente, gritaba en consigna, queremos ver a Chávez, queremos ver a Chávez, queremos ver a Chávez, hace 21 años, a esta hora, y nosotros, le dijimos, que el comandante Chávez, estaba secuestrado, en la isla de Lorchila, que estaban tratando, de sacarlo, y secuestrarlo, para el exterior, no sabíamos, para dónde, que en este momento, oficiales patriotas, preparaban su rescate, en la isla de Lorchila, que exigíamos, a los generales, vendepatria y golpistas, entregar con vida, al comandante Hugo Chávez, y que teníamos, la fe absoluta, de que íbamos, a rescatar, a recuperar, y a poner, en su justo lugar, a nuestro comandante Chávez, y así fue, que sucedió, aquel, 13, 14 de abril, lo logramos, lo logramos, Mientras tanto, el vicepresidente, ejecutivo, Diosdado Cabello Rondón, para entonces, fue juramentado, por el querido, compañero, William Lara, quien era presidente, de la asamblea nacional, como presidente encargado, Diosdado, para que tomara las riendas, de la recuperación, del hilo constitucional, del rescate, del comandante Hugo Chávez, así que Diosdado, fue presidente, por esas horas, hasta que le entregó, a nuestro comandante Hugo Chávez, sumando, aquel, 14 de abril, a las 3 de la mañana, ¡Que viva Diosdado, carajo! ¡Que viva Diosdado, carajo! La lealtad, como valor, la lealtad, suprema, al pueblo, la lealtad, suprema, a la revolución, la lealtad, suprema, al comandante Hugo Chávez, la lealtad suprema, a los libertadores de esta patria. ¡Leal es siempre! ¡Leal es siempre! ¡Leal es siempre! ¡Leal es siempre! Hoy es una consigna, de cohesión y unión popular, siempre, y aquel momento, nuestro pueblo, escribió, una de las páginas inolvidables, más gloriosa, de toda la historia, de más de 200 años de república en Venezuela, que se constituyó, de entonces hasta ahora, en la revolución, del 13 y 14 de abril, del pueblo de Venezuela, y la victoria, para rescatar al comandante Chávez, y derrotar a la dictadura, oligárquica imperialista. ¡No, no, 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 Decía hoy la almiranta, la alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa Meléndez Riva, en una declaración, Carmen Teresa, de Caracas, su alcaldesa, Carmen Teresa. ¡Que viva, Carmen! ¡Que viva! Decía Carmen que 21 años han pasado como un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántas luchas hemos dado? ¿Cuántas victorias? ¿Cuánta conciencia? ¿Cuánta moral? ¿Cuánto aprendizaje? 21 años de unión, de batalla, de lucha y 21 años de victoria permanente del pueblo de Venezuela. Y lo que falta, y lo que viene, y lo que vendrá por siempre. ¡Que viva, Carmen! 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 Yo me pregunto aquí, y le pregunto a todos los que nos ven y nos escuchan. Nos ven y nos escuchan aquí en Venezuela. Miles de miles. Por las redes sociales nos ven y nos escuchan miles. En Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Panamá, México, Nicaragua, Honduras, Estados Unidos, la China, Rusia. Vamos a darle un gran saludo a todos los que nos ven y nos escuchan en el mundo entero. ¡Una huya! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva la patria humana! ¡Que viva la patria! Yo les pregunto, pregunto, aquí cara a cara, Face to face. ¿Y dónde, y dónde están, después de 21 años, los golpistas del 11 de abril del 2002? ¿Dónde están? ¿Están mejor o están peor? ¡No! ¿Están victoriosos o están derrotados? ¡Dervatados! ¿Están unidos o están divididos? ¡Divididos! ¿Están moral en alto o desmoralizados? ¿Dónde están los golpistas de hace 21 años hoy? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Dónde están? También conspirando, engañando, viviendo de la corruptela que es la política para la oposición, viviendo del robo de los recursos y los activos de Venezuela en el exterior. Y ahora, pretenden lavarse la cara, pretenden disfrazarse de demócratas, para hay que presentarse en las elecciones presidenciales próximas. No sabemos si van a ser este año o el próximo, guárdeme ese secreto ahí. Ah, Diosdado, guárdeme ese secreto. Borren esto de la grabación. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Algunos han sobrevivido al pasar de los años. Algunos andan prófugos de la justicia en el exterior, después de haber participado en corruptelas, en golpes de Estado en los últimos años, en crímenes. Algunos andan huyendo en el exterior. Algunos se disfrazan de precandidatos y precandidatas. Y ahí es cuando al pueblo, yo los llamo a ustedes, yo los llamo al combate por la verdad, a desenmascarar a estos corruptos, a desenmascarar a estos bandidos, a desenmascarar a estos golpistas. Donde se presenten, donde estén, a desenmascarar a los frente a la juventud, frente al pueblo. Y prepararnos para en cualquier circunstancia, en cualquier frente de batalla que nos toque, prepararnos para seguir derrotándolos año tras año, uno por uno y a todos en su conjunto. Prepararnos para la victoria permanente, prepararnos día y noche, fortalecer nuestra conciencia revolucionaria, fortalecer la organización del poder popular, fortalecer la milicia nacional bolivariana. ¡Mira aquí la milicia nacional bolivariana, me trae un regalo por los 21 años de la victoria de la revolución de abril! Vamos a ver este regalo, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué me dice Marcano? Preséntate Marcano. Chávez vive. La patria sigue. El sol de Venezuela nace en el esequivo. Nace en el esequivo. Independencia o nada, leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Y hacerle entrega de un presente institucional en nombre de la milicia bolivariana. Se trata de las lanzas del miliciano. Y en ese marco, mi comandante jefe, le vamos a hacer mención de tres hitos históricos. El primero. Esos hitos históricos, mi comandante jefe, tienen que ver con momentos en que la Fuerza Armada y el pueblo venezolano se llenaron de gloria luchando por la independencia y la libertad de Venezuela. El primero liderado por nuestro general en jefe, Simón Bolívar, que estuvo al frente de la gesta independentista y liberó a Venezuela y a todo un continente. El segundo hito histórico, mi comandante en jefe, trata de la guerra de la Federación liderado. Esa guerra por nuestro héroe epónimo en la milicia bolivariana, el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Luchando en contra de la oligarquía apátrida y conservadora con su grito, tierra y hombres libres. Y el tercer hito histórico lo va a explicar la capitán de Cire Valerón. Valerón. Mi comandante en jefe, el tercer hito histórico habla sobre el 13 de abril, el día del rescate de la dignidad, donde unos apátridas en contra del presidente Hugo Rafael Chávez Fría, nuestro comandante eterno, dieron un golpe de Estado. Pero un pueblo digno, junto a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rescataron el hilo constitucional. Somos los mismos del 11, 12 y 13 de abril en estos espacios, mi comandante en jefe. Aquí está una milicia porque donde el pueblo puede... ¡La patria se crece! Gracias, mi comandante en jefe. Muchas gracias, mira, qué hermosura. Bolívar, Zamora y Chávez, tres lanzas de batalla, tres lanzas de victoria. ¡Nuestras raíces históricas! Le doy las gracias a la Milicia Nacional Bolivariana. Un momentico que ya este quiere tomar una foto, dale. Vamos a posar porque él quiere tomar una foto, vamos a ver. Así es. ¿Estoy bien así? Me avisa cuando tome la foto. Si quiere hacemos un TikTok. Vamos, aquí, dale, pues. Aquí, comandante, mi comandante general. Bueno, venga para acá, pues. Comandante general, a Suárez Churio. Un aplauso al comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana. ¡General del pueblo! Dale micrófono, Suárez Churio, danos un saludo. De la profundidad de la milicia. Mi comandante en jefe, la milicia bolivariana, le quiere informar que está cumpliendo la orden hace dos años, cuando me ordenó recibir la milicia. La primera orden, aumentar el pie de lucha. Ya somos 842 mil milicianas y milicianos con una misión, un arma y un lugar. Vamos rumbo a un millón de milicianos con un arma, una misión y un lugar. Así va a ser, mi comandante. Lo segundo, la recuperación de armas. En la recuperación de armas ya llevamos 425 mil armas asignadas. Rumbo al centro de innovación, creación y renovación de la milicia bolivariana, donde con la fuerza aérea ya inauguramos cuatro simuladores de tiro. Ya no vamos a tener que gastar tanta munición, sino con los simuladores de tiro. Vamos a seguir adelante. Milicianos inventando... A entrenar nuestro pueblo para la defensa territorial, para la defensa de la independencia y la soberanía nacional. Pueblo preparado, pueblo miliciano, pueblo armado, jamás será vencido. Milicianos que con la creación inventaron un equipo de Alza Guillén Blanco y puntería. Cada Upedi, cada Pedi, cada Bpedi va a aprender a apuntar en vivo con un teléfono inteligente. En ese camino está. Más nada, pues, la tecnología. ¿Cómo les quedó el ojo? La tecnología. Y de los milicianos y milicianos, queremos que sepa usted y el pueblo venezolano. Ellos no se cansan, pero nosotros nos descansamos. Porque donde el pueblo puede... ¡La patria se crece! ¡Viva la patria, mi comandante en jefe! ¡Que viva! ¡Viva la milicia nacional bolivariana! ¡Viva! ¡Viva el pueblo en armas! ¡Que viva! ¡Viva la unión cívico-militar! ¡Que viva! ¡Que viva! Nuestra labor permanente... Y si yo pregunto, y pregunté, y nos contestamos, ¿dónde y cómo está la oposición golpista? ¿Vendepatria? ¿Rastrera? ¿Dónde y cómo están 21 años después? Y nos respondimos, ¡secos! Todo el que se mete con la revolución bolivariana, ¡se seca! Todo el que se mete con Venezuela, ¡se seca! Todo el que se mete con Maduro, ¡se seca! ¡Y punto! También tengo que preguntar, esta tarde tan hermosa, con este sol, que nos llena de las bendiciones, de nuestro señor creador, también tengo que preguntar, 21 años después, tengo que preguntar, si sabemos cómo y dónde está el grupo golpista, yo preguntaría, ¿y cómo y dónde está el pueblo bolivariano, el pueblo chavista? ¿Estamos de pie o de rodillas? ¿Estamos de pie o de rodillas? ¿Estamos con la moral en alto o la moral en baja? ¿Estamos victoriosos o derrotados? ¿Estamos avanzando o retrocediendo? ¡Avanzando! Oído, 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 aquí está el pueblo chavista, el pueblo bolivariano de Venezuela, de pie, avanzando, victorioso, y viendo el resto del siglo XXI, como el siglo de la esperanza, como el siglo de la independencia, como el siglo de la igualdad, como el siglo del socialismo bolivariano. Ha valido la pena todo el esfuerzo. Ha valido la pena toda la lucha. Vale la pena el trabajo, la creatividad, ¡Ya la perseverancia y la lucha! Y hoy tenemos retos para enfrentar y derrotar los efectos malignos del bloqueo y las sanciones, perseverando en el trabajo, la producción, la construcción de una nueva economía, y construyendo la independencia económica venezolana, romper todos los lazos de dependencia económica, y producir todo lo que nuestro pueblo necesita en la tierra venezolana. Atender y resolver los problemas del pueblo con el 1x10 del buen gobierno directo, con el 1x10 del buen gobierno directo, con las 3R.net, trabajar para nuestro pueblo. Primera gran tarea, enfrentar y derrotar todos los efectos perversos y malignos de las sanciones y del bloqueo imperialista, y sacar a Venezuela adelante con esplendor, con belleza, con crecimiento sostenido. Otro segundo gran reto es el moral, el ético, porque si es verdad que nos bombardean con las sanciones, que nos crearon unos boquetes gigantescos, con las sanciones, también es verdad que nos han apuñalado con la traición de la corrupción, de la corruptela, del bandidaje y del surgimiento de mafias que han robado la riqueza del pueblo. ¡Puñaladas por la espalda! ¡De traidores y de corruptos! ¡Y tiene que haber justicia y mano dura! ¡Caiga quien caiga! ¡Contra todas las mafias! ¡No va a haber convivencia ni complicidad! ¡Se lo juro al pueblo de Venezuela! ¡Aquí va a haber toda la verdad, toda la justicia y todo el castigo a los que han robado el pueblo! ¡Y nos han apuñalado por la espalda! ¡Si hace 21 años fuimos capaces de un milagro sin igual derrotar un golpe de estado internacional oligárquico y que más de 6, 7 millones de venezolanos se lanzaran a las calles de que la fuerza armada se uniera al pueblo en las calles de rescatar con vida a nuestro comandante Hugo Chávez secuestrado lo trataron de matar pero nuestro señor Jesucristo puso su mano y salvó su vida para que siguiera al frente de la patria todos los años que todavía le faltaban si fuimos capaces del milagro del milagro de un 13 de abril contra un golpe de estado golpista oligárquico yo llamo al pueblo de Venezuela a un nuevo 13 de abril contra la corrupción contra la burocracia contra las mafias y contra los grupúsculos que traicionan al pueblo un 13 de abril moral ético espiritual un 13 de abril que nos eleve por encima de las dificultades por encima de las traiciones por encima de los inmorales un 13 de abril de unión perfecta del pueblo para que ustedes vean como vamos a poder con la fuerza del pueblo encaminar con moral y luces los caminos de la prosperidad del bienestar y de la vida de la felicidad de este pueblo lo lograremos con la unión del pueblo de los trabajadores de los trabajadores de las trabajadoras lo lograremos con soberanía con soberanía que nadie se venga a meter en Venezuela los problemas de los venezolanos los resolvemos aquí nosotros con ustedes mujeres nosotros y nosotras ayer un vocero gringo salió a amenazar a Venezuela salió a decir que si Venezuela no avanza en los diálogos políticos con el sector bandido corrupto y vendepatria de la plataforma unitaria ellos tomarían represalias y sanciones contra nuestro país yo le digo al vocero gringo vocero gringo lárgate bien al carajo porque a Venezuela se respeta no aceptamos amenazas del gobierno de los Estados Unidos aquí estamos de pie por esfuerzo propio y seguiremos avanzando por esfuerzo propio Venezuela no acepta amenazas de nadie es la palabra del pueblo no saben con quién se están metiendo es un pueblo el venezolano que ya hemos dado en estos 21 años bastante demostraciones de valentía de patriotismo de antiimperialismo de dignidad de amor por la patria grande y no hay vocero imperialista no ha nacido el vocero imperialista que intimide a los venezolanos y venezolanas en la lucha por nuestra tierra por nuestro futuro por la patria grande en la que creemos y que estamos construyendo no hay somos los hijos de Bolívar de Sucre Rafael Urdaneta somos los hijos de Huaycaipuro somos la patria de los libertadores y las libertadoras de América así que imperialismo trágate tus palabras cómete tus palabras que Venezuela seguirá su rumbo en el siglo 21 sin chantaje y sin amenaza con esfuerzo propio construyendo nuestra prosperidad nuestra grandeza nuestra felicidad nuestra democracia yEEE ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Juntos todo es posible, con nuestra Venezuela, juntos podemos más, todos queremos paz Juntos todos posibles, por nuestra Venezuela Juntos podemos más, todos queremos paz ¡Va bonito! ¡Va bonito! ¡Va bonito! 21 años después Allá en los cielos Donde está el alma inmortal de nuestro comandante Hugo Chávez Allá está nuestro comandante al lado de Aristóbulo De José Vicente De Darío, de García Carneiro De Tibisay Lucena, que se nos fue ayer Honor y gloria a Tibisay Lucena ¡Un aplauso a Tibisay! Allá en el cielo le decimos Comandante Hugo Chávez Tú no haraste en el mar Tú sembraste La semilla de la patria En corazones y mentes fértiles Y 21 años después Del milagro de la resurrección del 13 de abril Aquí estamos En unión cívico-militar Listos para seguir En unidad Lucha Batalla Y victoria Que viva el 13 de abril Que viva la revolución de abril Que viva la unión cívico-militar Que viva la patria revolucionaria ¡Hasta la victoria siempre! ¡Han sido las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en esta importante movilización, en este acto que ha llegado al Palacio de Miraflores, en esta gesta heroica hace 21 años, esta victoria del pueblo venezolano que ha sido protagonista en los grandes procesos de transformación. Textualmente decía, 21 años después, comandante Chávez, no harás en el mar Tú sembraste la semilla de la patria en corazones y mentes fértiles Y 21 años después del milagro de la resurrección Acá estamos En unión cívico-militar en batalla y victoria Saludo al jefe de Estado venezolano a quienes están presentes Al poder popular que está acá en el Palacio de Miraflores El pueblo digno con la moral en alta Con resistencia Y con lealtad absoluta Quien ha pedido además El presidente Nicolás Maduro El jefe de Estado venezolano La lucha frontal contra la corrupción En los distintos escenarios A dar esa gran batalla Así como el 13 de abril Gracias al pueblo venezolano Estuvo de vuelta El comandante Hugo Chávez En este tiempo histórico En este siglo XXI Pide el presidente Nicolás Maduro Arrancar esta gran batalla en contra de la corrupción En este año precisamente de grandes retos y desafíos Cuando también ha dicho que hay que poner en práctica Las 3R.Nepscomoral con ética revolucionaria Son los grandes compromisos También condenaba las declaraciones recientes de un vocero De Estados Unidos Del gobierno estadounidense Que salió a amenazar a la República Bolivariana de Venezuela También ha dicho Este vocero gringo no tiene injerencia En el pueblo y en las decisiones de la República Bolivariana de Venezuela Ni del gobierno nacional Nosotros vamos a seguir avanzando No aceptamos amenazas de nadie No saben con quién se mete Ha dicho el presidente Nicolás Maduro Calificando una vez más Que esta patria es soberana Es digna Es independiente Nadie tiene injerencia de la patria de Bolivar Si fuimos capaces del milagro Del 13 de abril Ya hubo un nuevo 13 Contra la corrupción burocrática Contra los que traicionan al pueblo Un 13 de abril Con moral, con ética, espiritual Que nos eleve por encima de las dificultades Por encima de las traiciones inmorales Un 13 de abril de unión perfecta Para que vean cómo vamos a poder Con la fuerza del pueblo Hacia los caminos de la prosperidad Y de la felicidad Ha sido el llamado del presidente constitucional Nicolás Maduro Hay que seguir avanzando La construcción de la patria grande Esta información Con ello vamos a despedir esta transmisión